Buenos días, hoy martes 27 de junio. Estas son las noticias más importantes. Reconoce al alcalde que la burocracia judicial impide avanzar en la lucha contra el crimen organizado en Cajeme. Las órdenes de cateo tardan hasta cinco días en salir. Llega el fentanilo a Cajeme. Ya se han detectado casos en la región de consumo, asegura el alcalde. Señala que es urgente el combate. Lanzan programas preventivos contra las drogas, el DIF y se topan con pared. En algunas colonias entran con miedo y llevan hasta seguridad. Encuentran cinco cuerpos en diferentes fosas clandestinas en BICAM. Los colectivos piden a los familiares de los desaparecidos acercarse a la fiscalía, conocer los cuerpos y realizarse las pruebas de ADN. Usted es informado para empezar el día con VEGA Noticias Sur de Sonora.